bienvenidos al sexto episodio de funadisimos el día de hoy estoy como siempre acompañado de colaboradores ahora si dilo hipster dreamer chris gums rock ferreiro rocker man y kennedy mendoza bienvenidos a nuestro programa el día de hoy tenemos un programa bastante random yo diría son temas pues musicales en su mayoría interés general aparte que nos tiene esa semana chito pues esta semana hubo una noticia de que pues santa fe clan iba a hacer una canción con una de las influencias más virales de méxico que es kareli ruiz más más influyente más influyentes de méxico también y también pues una empresa en área pero es una influencia que influye no creo que no necesitas decir lo mismo salió 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 en doble salió en 12 corazones ella no estamos hablando de nuestra reina kareli ruiz la famosísima por estar en las cobijas del señor de la verbena señor de la verbena aquí podemos poner el clip salió esta fotografía donde ella estaba con santa fe y había mucha teoría y de si había un vídeo especial un contenido único y la realidad es que nuestra morbosa mente nos llevó para otro lado pero ellos iban realmente hablar de negocios y de música por eso o sea cuando ibas a pensar tú que kareli ruiz hace una canción de rap o no mejor es r&b no sabemos no pero la detalló con yo no conozco el contenido de kareli ruiz es hace música o qué hace hace una cosa que no podemos decir en público pero es percusión es percusiones de percusión a vergas que phil collins aquí andamos platicando sobre la sobre el coel jenny puede tocar la batería la verga por un corte a unas buenas tortillas bueno el caso es que ustedes se imaginaban que iba a entrar al mundo de la música ya lo hizo una alguna vez alguien de ese medio acuérdense solo una bella una bella se lanzó de trapera yo iba a hablar de esta de esta queda muy famosa se se cree que lo incursionó en el rollo de la música dj y medio no sé si le pagará no es diferente ser dj a cantar algo demasiado diferente bueno las dos lados se necesita tener talento claro no pero ser un cantante es como que más élite no salgo más bien recibido también o sea ella fácil podría estar en los premios como cuáles son los de la música mexicana los arieles no no hombre la tania luna te va a pegar un sopa pero en fin pues pero pero también se va a ir hasta las nubes con este colaboración le va a ir mejor de lo que le fue con su colaboración con black panther salió esta noticia de que santa fe clan pues hizo una canción para no sé si es original yo desconozco para la película de black panther 2 y la rola pues medio la escuché me gustó pero tú ves la película y no la escuchas y dice santa fe y dice santa fe que la vio cuatro veces tuvo que ver la película cuatro veces para percatarse que la rola no la pusieron pero si está bien jares o de verdad siendo algo muy muy loco mucho escuchaste yo no lo he escuchado pero le hice esa declaración o sea me quedo yo bestia o sea nadie le dijo en qué minuto salía es que era en la película pues está esta pelea de cómo se llama el namor que es de lado mexa pues de la peli contra el lado guacandiano y supuestamente musicalizaron con artistas mexicanos no sé que no sé cuánto la verdad es que no le puse mucha atención a ese aspecto y pues él era representante de namor y no salió nunca entonces al parecer no le restaron power yo la vi la película y nunca jamás me di cuenta de que se salió ni te acordabas que salía santa fe clan si sabía porque este verga me tenía muy informado y como este fan de santa fe clan aquí este mario oye nos está atacando un grillo que pedo oye 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 uno de los temas fíjate que santa fe clan va a ser muy mencionado al día de hoy en el podcast porque hay otro pedo con santa fe clan ya es que vino a la semana de la moto en la semana recientemente en las vacaciones de semana de pascua la semana de moto es un evento exitoso siempre ahí en e internacional y yo antes había visto una presentación de él en chiapas porque hago contenido musical como ustedes saben y me percaté de que siempre hay un teleprompter siempre tiene un teleprompter el vato en sus conciertos o sea ustedes ven bien que haya un teleprompter ya te habíamos dicho que sí ya te habíamos dicho que sí es muy válido a la gente se le olvidan sus rolas es que pues santa fe clan a veces se sube bien loco no obviamente pero hay mucha raza que lo toma es una falta de respeto pues como si fuera televisión pues no es televisión yo creo que cuando estás en un escenario nunca estaba en uno bueno si una vez estuve y después mi despida fue una volata en el plazo y se te olvidan entonces no es que es mejor que tener una guía pues para ver los presidentes lo hacen no puede ser la música me dio mucha curiosidad de que también en su show el compa la hace chistoso hace chistes ahí hay cuentas yo conozco a alguien que también hace programas hace podcast y se va a aventar unos chistes no va a ser rap Franco Escamilla creo que ya lo hizo ya hizo un programa con el asesino creo creo que sí y o sea es como cuando yo digo yo recientemente tuve un debate con raperos locales que raperos locales de que tenemos la discusión de que el freestyle y este rollo y una vez pues yo hice un comentario pues actualmente el freestyle pues es comedia es comedia no hombre se me echaron encima y pues este tipo de noticias pues avala mi mi comentario más importante sobre eso tú crees que la discusión es lo que hace que uno tenga valor lo que dice no y ya vi varios comentarios de raperos de que ahora sí el rap el rap es comedia o sea porque pues ya se unió hasta Franco Escamilla el tiempo te dio la razón entonces sí exacto o sea habla del freestyle ¿no? pero ya ves a estos rollos de como Kylie Ruiz o sea ¿qué se trata esto? es lo comercial es dinero sí pero o sea ¿qué va a ser? la viralidad la gente realmente under y real del movimiento de cualquier género puede ser cualquier género se sienten ofendidos de repente llega alguien que no sabe nada pues y nomás por billete se arma el negocio aquí nomás falta el billete aparte aquí es la misma este programa lastimosamente lastimosamente no afortunadamente el proyecto Funadísimos ha salido adelante debido a gracias a la cooperación de varios camaradas dentro del gremio gente que nos presta el lugar que nos apoya con el equipo y gente que nos apoya con ¿cómo le podemos llamar? con vigorizantes eso me suena muy set censura motivación pero el proyecto pero el proyecto ha estado saliendo afortunadamente yo no sé por qué estás tocando este tema a mí se me hace una reverenda mamada la verdad si tú te quieres ir ahorita en estos momentos pues te puedes ir güey si te incomoda algo ¿qué te picó el viejo? ¿qué te pasa? no, no no, no no, no no, no no, no estamos agarrando cura pero no sé ¿qué está pasando aquí? nada, nada está pasando bueno espérate hay que pausa, pausa, pausa no puedo hacer nada no, no, no no puedo hacer eso no se puede pausar de qué ver que estamos hablando ahora no estamos hablando de nada estamos hablando estamos hablando de Santa Fe Clan y se viste con esa mamá pero que sigue después es que yo se me olvidó el pelotro tema de qué vamos a hablar no estás mamón güey ve, ve ve como lo ponen las cosas no le den pisto a la verga no le den pisto no, la verga aquí me voy a deslichar con todo el estilo Ricardo Farril en la verga ese era el otro tema a la verga chinga no inviten no inviten al personaje más famoso y probablemente al que tengo el celular con más seguidores a sus bodas no hay que invitar al chito entonces no, no vamos a sacarlo no, no Ricardo Farril el copo pues ahí hizo unos lives y pues le tiró a todo mundo se aventó una buena a ver no, pues no me acuerdo bien a la verga pero se aventó básicamente dijo que todo el mundo se tire entre ellos en el sentido en el sentido de la palabra que no podemos utilizar y que también le tiraron el rollo a su morra a su manager y que Sofía de Rivero de Rivero niño de Rivera niño de niña de Rivero niño de Rivera Sofía niño de Rivero la hero la hero la hero la hero del stand-up anda ahí poniéndole los cuernos a su marido y su marido también y lo ponete él salió a decir y que le golpeó a alguien él salió a decir chingan a su madre todos y ahorita voy a bailar desnudos voy a ser yo voy a ser yo y esto voy a soltar la persona que soy pero no lo que presencia uno en ese momento en qué momento los influencers tuvieran agarran tanto poder güey yo me acuerdo cuando luisito comunica salía promocionando asepsia y se me hacía brutal porque este cabrón lo está viendo en la compu y ahora lo está viendo en la tele voy en canal 5 en qué momento agarran tanto poder no puede ser el momento en que todos nos idioticizamos con el celular bueno si tú comuniques un pendejo y siempre las pistolas bueno pues es que en el momento que agarramos el celular como televisión en ese momento se siguieron para arriba todos que uno de los primeros que fue al desarrollo fue en el 2008 no 2009 para ver tu morro que fue el de los primeros y de ahí se fueron sumando todo pero tú tú siendo la persona que no tanto en shorts me peleé con él yo lo platicaste creo y así va así el compa me quiso cancelar y son tirón tu vida y con para mí y unas personas y lo fundamos nosotros en ese tiempo con un hashtag que le sirvió si después de unos siete horas de funada en twitter en vivo como ben short fue el ese hashtag que hizo fue masivo llegó alto del tren de tope web méxico ese día y él lo usó a su favor para una gas de para su red pero fue divertido siempre no siempre es como la actualidad de que te pega un tuit un tiktok un tweet web te ayuda a seguir aumentando el seguidor claro pero aquí era algo pues era polémica con un famoso y la raza se subió al barco y apoyado bueno y este week que pedo que ya lo llaman héroe nacional y la chingada por a farrell sigue por por haber sacado a la luz de este pedo no sé quiénes son la neta no no conozco la mayoría de los que menciona pero de que unos vatos de censura drogaron a una morra no en una fiesta con no 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 ese fue daniel eso fue daniel sosa diciendo que richo farrell hacía eso no 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 este güey lo dice a él fue y él fue el que dice que no sé que tú porque es el vato el que dices tú entonces ya todos dicen hay unas unas más unos tweets de feministas que dijeron de que que lo desacreditaban por por haber dicho a este rollo pues de que no fue una mujer la que lo dijo fue este vato pues de que era una incongruencia que lo dijera un hombre y no una mujer pues porque las mujeres tienen feministas tienen mucho tiempo alzando la voz y nadie las peló hasta que este güey habló pues ya ahorita le llaman héroe nacional pues yo la verdad yo no era tan simpatizante no simpatizó con ricardo no me gusta del todo pero la verdad que si está chilo que el compás se sincerice es de humanos es de humanos hacer eso no pero una buena polémica por lo menos y no iba a ser un buen material de estando para que lo quiero utilizar si vamos a llevar es corte yo creo que se dio a ser especial y se va a tener cortes porque quiero quien reempezar no porque no vamos a sentir de otra forma crean lo que les digo este güey este güey va bien va bien se ha salido bien yo quiero hablarles de algo a mí me gustaba de morro voy a pegarme la de ver al grano la verga que lo más raro que han combinado de bebidas a mi güey yo estoy muy bendecido de que encontré una forma de tomar más más especial al café hay gente que la leche les parece abominable con azúcar depende cuando y antes de que hablen de antes de que hablen de la leche orgánica y casera no tengo que hablarles que marcha marcha yo tengo que hablarles de que he probado con leche nido y ha sido una súper experiencia la verdad se me recuerda cuando era niño cabrón pero con café oye por cierto dice de la leche de leche ni leche nido si te diste cuenta que hacer un café que no más que tenía leche pero leche nada es un leche no te acaba de jugar y no lo sabes de repente me estimula en todo el ácido fólico y mis células madres pues mira carna yo lo que te pueda decir sobre eso es que no consumas leche güey la leche está probada científicamente güey que en la vida adulta no sirve para nada científicamente la leche de vaca es algo que ya no necesitas en tu organismo y por eso yo te recomiendo que no lo hagas y hay que recordar que el marketing y el consumismo ha implementado que la leche se venda en la vida también recuerda que los comerciales van enfocados a los niños la mayoría obviamente de grandes marcas pero comercializan el rol adulto también para los viejillos sin lactosa yo no he escuchado un loco que diga me tomé un carajillo con leche bien cabrón eso se da de cortar una vez y tomó una madre muy buena y si quieren ver al mario denos likes hay que lograrlo 20 likes bueno es mucho nos está bien está bien un poquito y después que si no hacemos famosos se vien para acá una vez me tocó probar hablando así de alcohol y leche me tocó probar era como un ron era creo que ronera llevaba un mazapán pero que no iba ni molido o sea era así la pieza era la pinche puro polvo no ni polvo era la pieza pan como si como cuando metes el nor suiza y no lo revuelves para ver una madre así se dé el culo me dio una gastritis culerísima y por qué es eso porque me la quería pegar de interesante pues mira yo no recuerdo mucho alguna mezclado cosas raras como las tuyas no recuerdo tu ruido no sé lo más raro que ha tomado es supongo que vodka con winky de de uva se acabó el programa se acabó el programa no sé como los vergas que toman cerveza con yakult yo creo que un alburgo no no sé de verdad mejor mejor por el chito editando y el vídeo qué t m pues es yakult